Una vez más, preocupados por lo que está ocurriendo en Ucrania. Los tambores de guerra resuenan nuevamente en un continente que sufrió mucho, producto de las ambiciones geopolíticas. Tuvieron que ocurrir dos guerras mundiales y más de 70 millones de muertes para que nos diéramos cuenta de la necesidad de una organización multilateral que busque preservar la paz y la seguridad internacionales. Estamos en momentos en que ese principio básico se quiebre totalmente y pasemos la línea de no retorno hacia la pérdida de cientas de vidas inocentes nuevamente. Señor Presidente, Bolivia es un estado constitucionalmente pacifista y rechaza toda guerra de agresión o amenaza de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados. En ese marco constitucional, mi país rechazó con firmeza y rechaza todas las invasiones y acciones unilaterales realizadas por varias potencias a lo largo de la historia reciente, vulnerando el derecho internacional y la misma Carta de las Naciones Unidas. Ejemplo de ello es Afganistán, Irak, Libia, Siria, Palestina y hoy Ucrania. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que en el conflicto que hoy preocupa a la humanidad en su conjunto hay responsabilidades no sólo del país que ha decidido realizar una operación militar unilateralmente, sino también de las potencias occidentales que a través de la OTAN ponen en riesgo la seguridad y la paz de otros estados, usando estados intermediarios que favorecen las ambiciones expansionistas de estas potencias de Occidente y amenazan la seguridad de sus vecinos. La OTAN no es garantía de seguridad, al contrario, es una amenaza para la seguridad internacional, sino solamente recordar el bombardeo a Yugoslavia sin la autorización del Consejo de Seguridad. El resultado, luego de atroces crímenes en la región de los Balcanes, un país totalmente desintegrado. Hoy observamos con sorpresa la doble moral de ciertas potencias, que más allá de buscar la paz, asusan a la confrontación. Las invasiones y la guerra siempre deben ser rechazadas, porque ellas sólo traen muerte y destrucción para la humanidad y para la vida de los pueblos. En este contexto, comprometidos con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, saludamos el inicio de las discusiones en la frontera con Bielorrusia entre las delegaciones de Ucrania y Rusia. Es una luz de esperanza al final del túnel y hacemos votos para que estas discusiones puedan continuar de manera constructiva y de buena fe. Instamos a las partes a agotar todos los mecanismos político-diplomáticos disponibles, como la mediación y negociación, a fin de encontrar una solución pacífica a este conflicto. Señor Presidente, estamos conscientes de que la actual situación es producto de diversos factores a lo largo del tiempo y comprendemos que existen preocupaciones legítimas de seguridad de las partes involucradas que deben ser atendidas y gestionadas de la mejor manera para evitar una mayor crisis en la región. No se trata de garantizar la seguridad de algunos estados a costo de la inseguridad de otros. La comunidad internacional tiene que ser capaz de construir una seguridad colectiva. En ese contexto, hacemos un llamado a evitar declaraciones o acciones como sanciones unilaterales que, en lugar de promover el diálogo, socavan cualquier oportunidad de solución pacífica. Consideramos que todos los actores relevantes deben concentrar sus esfuerzos para asegurar un inmediato cese de hostilidades, protección de civiles e infraestructura civil y solicitamos se permite el acceso seguro e irrestricto a la asistencia humanitaria cuando ésta así lo requiera. Finalmente, destacamos los esfuerzos del secretario general para que esta situación no derive en una mayor escalada de violencia y coincidimos en que ésta no es una acción irreversible. No debemos ni podemos rendirnos ante las armas. Debe primar el respeto a la vida, el respeto al derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas deben guiarnos para alcanzar una paz sostenible y duradera en la región. Muchas gracias, presidente.